La aerolínea Lion Air informó que perdió contacto con un avión de pasajeros minutos después de despegar del aeropuerto de Jakarta. La aeronave, un Boeing 737 debía cubrir un vuelo de una hora hasta la ciudad de Pankalpinang, según el portavoz de la agencia de rescate, se estrelló en el mar de Java. Un avión de pasajeros de la aerolínea Indonesia Lion Air Passenger se estrelló en el mar de Java solo 15 minutos después de despegar en la mañana del lunes del aeropuerto de Jakarta, según informó un portavoz de la agencia de emergencias del país, Yusuf Latif. El ministro de transporte de Indonesia informó que en el avión viajaban 188 personas, 181 pasajeros, entre ellos tres niños, y siete miembros de la tripulación. Por el momento se desconoce si hay sobrevivientes, según informó la aerolínea, los controladores aéreos perdieron contacto con el avión a las 6 y 33 AM, 13 minutos después de que despegara de Jakarta, la capital de Indonesia, este lunes. El vuelo JT-610, un Boeing 737 debía llegar a Pankalpinang, la principal ciudad de las islas Bankabel y Tung, una hora después de su despegue, a las 7 y 20 AM. No podemos hacer comentarios en este momento, dijo Edward Sirait, director general de Lion Air Group a la agencia Reuters, estamos tratando de recopilar toda la información y datos. El responsable de la agencia de emergencias de Indonesia, Sutopo Puru Nugroho, publicó en la red social Twitter imágenes de restos del avión, y pertenencias de los pasajeros que supuestamente encontraron los rescatistas en el mar, donde se estrelló el avión. En 2013, un vuelo de Lion Air, una aerolínea privada de bajo coste se estrelló en el mar al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional Muraray de Bali. En esa ocasión, los 108 ocupantes sobrevivieron, en 2004, otro avión de la aerolínea que había despegado de Jakarta se accidentó al aterrizar en Solo City, en un accidente en el que murieron 25 personas.